Mi mundo, no me gusta llamarlo empresa, del arroz del mulí de rafalet, apostamos por lo tradicional, por lo natural, por la vida de campo, y aquí estamos, en un pueblo chiquitín, trabajando e intentando dar un valor añadido a la agricultura. Trabajamos con las manos, trabajamos con amor, no vamos a hacer kilos, es lo que saca el mulino, entonces a partir de aquí es un valor añadido que hasta que no se deleita no se nota. Gracias por ver el video.